Que van abriendo una celda, en este largo caminar, en este largo andar, aquellos que han mamado la cultura, la aparición, que saben la historia, si conocen el presente, que lo viven al año. Arriba, en el final del abrigo querido, o si no en el final el aplauso para ellos. Arriba, en el final del abrigo querido, de los infernales de Salta, la mujer argentina con su montura ejemplar, la rosa, Corina Larga, bienvenidos también a ustedes.